Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos, de pibe andarí. Recuerdos cachuzos, novelas de amores, evocan romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, hundí al serpuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de estar coámbula. La dicha y fortuna me fueron esquivas, y no eran el sueño dispersos, dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte, otra vez, por tierras extrañas luché. Y con la suerte, de dichis y vueltas, no supe mentir. Y al verme agobiado, pobre que nunca, volví a mi gerencia, buscando morir. San José de flores, más vale que nunca pegar al regreso, si al verte cambiado, me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, mi barrio es este cambio de lugar. Prefiero quedarme, morir en la huella, si todo ha perdido, barriado y hogar. Total, otra herida no me hace ni bella, si era mi destino robar y robar. Por tierras extrañas luché, y con la suerte, derecha y sin vueltas, no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi gerencia, buscando morir.